Me extrañaron, ya volvi El masico puto se me ha movi El masico puto se me ha movi AHHHHHHHHHHHHH No, mi finalizacion es clavarle el cuchillo Taparle la boca y hacer que se mima Reparate bien Nos desplegaremos en breve Y la tuya Dame la ¡Ah! Me acabo de continuar con los perros, trono. El enemigo entrado en el área. Y me hizo chota. Me hace mal, me parece fuertísimo. Tiro la cámara duro. Estamos con el Ruco y con Teletubi. Todos nombres raros de aquí, ¿viste? De acuerdo, ya ponía. Muy bien, se acabaron las tonterías. Ahora vamos en serio. ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Eso está bueno, loco! Solamente esperamos un cambio de nombre más. Ajá. Así que si es que nos cambiamos, no hay que pensar bien que ponernos. Sí, pongámoslo así. ¡Casa Roja, casa Roja! Paro, ruido. Atención, gas acercándose. Vea la zona segura. ¡Avancemos al punto señalado! Punto de river, regalera, delante. ¡No! ¡Avancemos al punto señalados! ¡No! 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 Encontré un subfusil Fusil de precisión aquí Alguien quiere No ve Oh ya tienes plata Toma, toma lo mío, toma lo mío Que sopa No me alcanzo todavía Como genial Como que no No subió rápido Pero lanzaras bien No lanzaras en el agua No lanzaras acá Avancemos al lugar objetivo Un cojito se va al agua ¿Qué pasa si me pongo abajo? A ver Nadie tiene cajas de munición Confirme No sé cuántos mayores están en la caca, loco La caca Yo conduciré De acuerdo, yo conduciré Loco, qué chateía de mí, pero me caigo No tiene tan Tanta O sea, no tiene la mira tan larga Vamos a ver el teleférico Estás perdiendo terreno Estás perdiendo terreno ¿Dónde está el teleférico? No, alguien se río mal ¿Cómo que alguien se río? Pronunciate, ñaño No hay gente, loco Casi me caigo ¿Verdad que no tengo balas? Los nuestros están en la zona de la caca Los nuestros están en la zona de la caca Cuenta en la zona de la caca Mejor olvídelo ¿Cómo les viste? Están las pilas de soplas, yo Es que estaba aterrizando Hay una violencia ¡Toma bien enemigo, arriba! Contacto visual Lo marque Dije estar más abierto que la Maité y la Kelly juntos, man Da uno Ya, no tengo balas Ya, me caí Baja, por favor Me caí Baja, por favor Me caí No quiero que te sepapen Aguanta, deja ver No, no, no Quédate arriba Distrayendo Ay, un huevón Me disparó desde atrás Ay, palo Entrega de armamento Se dirige hacia allá Y estoy buscando las gradas, mija Encuentro las gradas Y subo, loco Ya encontré, ya encontré, ya encontré Se cagó No, mira, tranquilo Ya me... No Casa aproximándose Marcando nueva zona segura Ay, qué camper Hija de su fin La madre Lo que me sobrevive Y me chupa las pelotas Ya le vi, ya le vi Freddy Lucas Le mató, ñaño Ay, ay, ay ¿Lo viste o no? Simón, loco ¡Cubre, te cubre, te cubre, te cubre! ¡Entre! ¡Ah! Ocho, siete, seis Cinco Cuatro Tres ¡Ay, loco! Hostil está entrando al área Vigilen el cielo Tengo una pistolita, ñaño Solo quedan veinticinco Sí, así Dos Uno Ya Vamos a entrar al... Al orante Tengo un paquete de ayuda hostil Loco, pensé que no es la finalización Y estaba agachado No tengo arma Así no hacía la finalización Se te tapa No tienes ni un arma Ni la pistolita No Sí, pero no sirve Bueno, yo ya reviví Yo soy paca A mí nadie me detiene Rata de dos patas Contaco actual Ay, gracias por esto, ñaño Es un sniper, no Es un sniper, no No me dieron munición Es en serio Ya cogí No, no, morí, morí Entré, entré, entré No, no está, niña Aquí ¿Estás de arriba? Ah, no, morí Ah, no, no No, no, se va a caer Me va a seguir Un man creo que me va a seguir Me está haciendo parte de placas Ah, que me mataron Objetivo actualizado A la siguiente ubicación Confirma y balas Un equipo enemigo te está cazando Mantente alerta Gas avanzando Sequebo, sequebo, sequebo Nueva zona segura localizada ¿Dónde está? Ay, no, se me hacía No, 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 no Harto Siento que está bien Recibiendo fuego ¡Contacto! A 40 segundos Enemigo entrando en el área Les di ¡Fua B, enemigo arriba! Ay, 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 ay Me estaba campeando, mija ¿Qué, Berti? Loco, campeen Loco, teletubi, salgan de ahí Loco, teletubi, salgan de ahí No, Loco Teletubi, teletubi, salgan de ahí Teletubi, salgan de ahí Salgan de ahí, teletubi Sobrevive 14 15 12 11 10 9 8 7 Sobrevive, sopla el lobo Teletubi, salgan de ahí ¡Velo! ¡Salt, hermano! ¡Ya lo pego! Ah, no me voy a caer en el ADAWD otra vez Localicé un contrato de recompensa Vas a caer en el ADAWD Ya cogí yo ¡Qué mamá! A ver, voy a llevar también ¡Aguanta, aguanta! ¡Paca, ven, paca, ven, paca! Solo cuadrado, X y sal corriendo ¡Va, paca, 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 paca! Tengo miedo Entra por la ventana Objetivo actualizado A la siguiente Objetivo aquí ¿Dónde cae? Acá, aquí Adeliendo punto Todas las cajas de sus Son raros Gran trabajo La M4 y La M5 Esto con un actriz y un francaco Hay gente arriba ¡Va a saldrá! ¿Va a saldrá? ¿Va a ir a cruzar a esa casa? Gracias ¡Denico entraron del área! ¡A la tiro, a la tiro, a la tiro! ¡Lanzando banada! ¿De dónde? ¿A quién? ¿Estra va a morir? ¿La B6 se muere? ¡OR за! ¡NUY ENPRE! ¡Disquerirá! ¡Portida! ¡Corre, corre, corre! ¡Es que vuelan los 28! ¡No, no, no! ¡No se ponía! Objetivo de recompensa activo. ¡Hagámoslo! Mija, ¿dónde hay una de esas montañitas que digan? Repone tu munición. Necesito, pero ya. Yo también necesito munición a lo bestia. No tengo nada. ¡No tengo nada! ¡Le di, le di, le di! ¡Alguien, le di, alguien! ¡El techo! ¡Se acuerda! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, te lo tuve! ¡No, te lo tuve! ¡Sí, lo metí, lo metí! ¡No tienen vallas, la perra! ¡Ay, está aquí! ¡Ay, el otro está aquí campeando! ¡Es un negro puerco! ¡No cae del cielo y me mata! ¡Ay, llegué! ¡Ay, llegué! ¡Hijo de truco! ¡El Ruco! ¡Tienes que siempre vivir, papá! ¡Ya ya nos revivimos! ¡Ruco, lléjame! ¡No, ya no! ¡Ya no, ya no! ¡Estás entre los días! ¡Siga presionando! ¡Ruco! 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 ¡Ruco, lléame, locote! ¡Si ya se te acercas y me revives, te llamaría mucho, loco! ¡Marcando ubicación de estación! ¡Sí, sí, sí! ¡Estás bien, jefe, estás bien! ¡Ruco, lléjame, jefe, estás bien! ¡Ataque aéreo de precisión enemigo! ¡Cúbranse! ¿No puedes ir a esa tienda de allá afuera? ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera, fúera, fúera! ¡Una gia! ¿Ah? ¡Una gia! ¡No, ven, te lé. ¡Una gia! ¡Mi bota tu bota! ¡Una gia! ¡Fazate! Hostiles entrando al área Revisa tus armas y dispositivos Los aviones están preparados para el despliegue Enemigo elevado el área 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 the正as ¿qué? yo bro, you can hear me, ¿verdad? marco, punto de guardia i want to see some ass i want to see some ass baby what can you do with that uh i actually made another one i got no strike bro i got no strike let's kill let's kill oh fuck you fucking stupid oh my god fucking trash yeah bro yeah what should i call you like what should i nick name you hello what should i nick name you who you are me yeah i'm talking to you you're probably hit that one that's a stupid ass oh my god oh my god oh my god i just came i busted god it's so dark it's insane guess him made another one i don't want to be sure i kept playing oh my god un i don't want to be sure i don't want to be sure i think they're 빨리 i'm gonna' t not in there's some Localicé un contrato de recompensa Tiene una entrega de armamento en capital No me dispares cabrón Gas acercándose, vea la nueva zona segura El tiempo corre, al objetivo No me dispares cabrón Solo quedan veinticinco, sigue así Atento, hay un equipo enemigo cazándote Lanzando molotov Objetivo abatido El gas está avanzando Vendedor marcado El tiempo de contrato se terminó, baja el arma UAV aliando arriba, iniciando partido en el radar Vamos al lugar objetivo Destino marcado Destino marcado Se dirige hacia allá Gas avanzando Nueva zona segura El enemigo detenió la pista Están a salvo Liquidación activa Los dos ajustados en las estaciones de suministros UAV aliando arriba, iniciando barrido en las estaciones de suministros UAB aliando arriba, iniciando barrido en el radar El radar Vamos al lugar objetivo Liberación finalizada Los precios volvieron a la humanidad El gas está avanzando El gas está avanzando El gas está avanzando Destino marcado Destino marcado Destino marcado Destino marcado Primero El gas está avanzando El gas está avanzando Tenemos un amigo LosAngelo Nosühren Lazier Los Caja de suministros localizada. Avanza y asegúrala. Marqué un objetivo. Agafa, espera de ver, es bonito mover. UAB enemigo arriba. Se está moviendo. A ver, encer US. I'll have to pop out. Quedan nueve enemigos activos. ¡Cásalos! Aquí hay blindaje. Contacto virtual. Marcando objetivos. ¡Qué libre para atacar! Aquí está, Riker 3. Recibido. Ataque en camino. Marcha libre. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Quizás no te ayude la próxima vez. Contrato fallido. Tenemos que mejorar. No es nada. No es nada. Descubrando fuego aquí. ¡Oh, mierda! ¡Esto! ¡Número! ¡Adelante! ¡Fuck you! Eres el último de tu equipo. Termina el trabajo. Gase guardado. Ve a la nueva zona segura. Ahí viene el gas. Listo. Sacúdeme un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!